Bien, pues ahora es el turno de las finalistas de la tercera consolación femenina. Ellas son Marta y Begoña. Bueno, contarnos, ¿qué os estaba pareciendo el torneo? El torneo muy bien, muy calzado, nivel muy bueno. ¿Cómo ha sido vuestro paso? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido complicado? Sin trámite. Es la femenina y estamos en tercera, así que todas las femeninas, bienvenido será. Está siendo, como quiere que sea, muy buen ambiente y muy buena gente. ¿A qué hora juegan ustedes? A las 3 y media. Bien, pues a las 3 y media estaremos viendo cómo se desenvuelven. Vale, que vean otro partido que los que estamos son las 10. Muchas gracias. Venga, gracias niños.